Ya, otro capítulo más de Lito y el Paula, ya. Yo camino por el fuello y nunca me quemo, salgo veneno, mi estilo y mi templo lo entreno a los callejero. Me encanta el dinero y el tuyo si flaqueas me lo llevo, si no eres vaquero, quédate callao. Soy fanático de almas de alto y bajo calibre, 22, 4, 4, escopetas, metras y rifles. De niño fui problemático, más de lo básico en segundo grado me decían el chico lunático. Yo lloraba al no entender lo que me sucedía, porque pensaba tanto y en el salón siempre dormía. La maestra me tranquilizaba cuando estaba ansioso y me explicaba que estaba en un círculo vicioso. Y que cajón yo entendía, si apenas 7 años yo tenía, mi papá nunca veía. Mi padre se marchó con una vieja amiga y maldigo la razón que rompió el núcleo de mi familia. Mi madre se emborrachaba y se lamentaba y con cualquier hombre que conocía se marchaba. Después decía que todo era culpa mía de un niño que se amanecía solo y sin comida. A los 9 años los golpes ya no sentía y robaba, fumaba y a la escuela no asistía. Le doy gracias a Dios que fui preso a la juvenil, hubiese visto a mi madre por mis propias manos morir. Salí de preso hecho todo un oso, el tiempo en la cárcel me puso sumamente peligroso. Salió por talas, se rumoraba en el barrio, en la esquina, en la cancha, en la calle. El miedo de los demás me alimentaba el ego y con tan solo mirarlo sacaba el guapo del penujete. Como es convicto, asaltar fue mi primer empleo ya que tú sabes que la sociedad le da la espalda. Reo mi plan, recaudar lo suficiente pa' comprar un kilo de heroína, explotarlo y sacarle las ganancias. Pero una noche fue la peor de todas, mientras asaltaba un don a punta de pistola. No te muevas puñeta que esto es un asalto, maldito viejo borracho. No me mires o te mando. Me di un golpe de rutina y le temblaron las rodillas. Chambón y el cañón y se lo puse cerca a las costillas. Y con dinero en efectivo, me forcejeo y se me zafó un tiro. Recogí todo lo que pude con una mano y antes de irme, tuve que rematar. Esa misma noche contando el dinero de ese mismo atraco. Busqué en su cartera su licencia pa' ver su retrato. Su nombre fue irónico, José Cortés Morales. Fue cuando entendí que el hombre que maté era mi padre. Guardaba una foto mía junto con mi madre. Han pasado años y el momento ha sido inolvidable. Y ahora yo soy el testimonio de la calle. Así para ser potales miserables. Ajá, júscame o crítícame. Pero vela a tus hijos. Sabrá Dios si va por mi mismo camino. Y a lo mejor le toca hasta un peor destino. Padre, mírate al espejo. ¿Y qué ves? Cómo destruyes tu familia. Por todo andas bebiendo, fumando, tripeando en la calle. ¿Y qué ves? Cómo se llevan a tu hijo y vas a verlo preso. Muerto en uno de esos funerales. De chamaquito yo. Capiaba y enrolaba. Camino a la escuela, fumaba y me arrebataba. Así handeaba. En el salón yo la formaba. Y el maestro le volvió y lo figué con mi navaja. ¿Qué tonto fue? Se buscó su feeling. ¿Qué meterse con el gran Charlie Motty? Yo no sé qué rayos pensaba. Pero el maestro no me iba a poder quitar mi ranking. Empecé a meterme en residenciales. Empecé a cogerle gusto a los metales. Hice hermanito de los anormales. Y ese fue el comienzo de todos mis males. No soportaba andar pelado. Y de guardia disfrazado. Deje de perder puntos pegado. Eso fue un fao. Con el vacilón ya yo no estaba tan arrancao. Y yo que ríe. Guerra es la guerra y yo viví. Muerte tras muerte y consumí. Droga tras droga. De la escuela callejera me gradué con tu diploma. Los dejaba en coma. Si salí y los casaba en mi sonoma. Les pasaba por encima y les guiaba goma. Pa' ir no es broma. Hacía en la semana. Fumando marihuana. Mataba el que me daba la gana. Meces pasaron y todo empeoró. Pues en la calle se regó que era un abusador. Y con honor por ahí cambiaba. No me importaba. Abusaba y muchas veces a alguien hablaba. Se cansaron, chotearon y me rastrearon. Y mientras yo dormía los del CIA y si entraron. Me trancaron. Y saliendo de ambiciones las sillitas me sentaron. Ay papi. Yo les sabía. Que un día Charlie Martin en este hoy yo me caería. Mientras lo oía yo lo sentía. Que me quitaron la vida. Fueron como doce hombres que fue de un día. Fue culpa mía. Sabía que esto llegaría. Mi trayectoria como abusador. Así como no perdoné. No me quise dar el perdón. Ven, ¿qué ves? Que no destruyes tu familia. Por tu andar bebiendo, fumando, tripeando. En la calle y en el llano. Ven, ¿qué ves? Se llevan a tu hijo y vas a verlo preso. Muerto en uno de esos funerales. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves?